Música Nos vamos con una receta que está súper en tendencia y les voy a mostrar mi versión que es la chacchuca que son estos huevos en el sartén con salsa de tomate que de verdad son una tremenda alternativa como brunch, como un almuerzo rápido acompañado de una ensaladita verde sirve para todo, se ensucian pocas cosas y de verdad es muy nutritivo y muy pero muy rico Ponemos un chorrito de aceite de oliva en el sartén y agregamos cebolla morada pimentón verde y rojo, todo picado chiquitito Ya, vamos a vamos a poner un poquitito de sal y en el fondo lo que vamos a hacer es una salsa de tomates que quede bien sabrosa, bien condimentada pueden agregar champiñones, puerro, espinaca, cebollín, pedacitos de tomate la verdad es que lo que ustedes quieran esa parte es bien libre absolutamente a gusto le vamos a poner también un poquitito de orégano que tengo por aquí lo vamos a guardar para el final pero también le vamos a poner un toque lo que voy a hacer es que lo voy a moler más para que quede bien bien finito vamos a esperar que se doren estas verduritas y lo que vamos a hacer ahora porque lo que quiero es que me queden blanditas estas verduras, no que queden tan crujientes entonces voy a agregar una rica salsa de tomate voy a usar esta que tiene albahaca voy a agregar una taza aproximadamente de salsa de tomate es bien a gusto ya si lo quieren con más salsa le ponen más salsa yo les estoy dando unas medidas bien estándar y lo que yo hago para que esto no se me seque tanto y para que efectivamente las verduras se pongan blanditas es que le pongo un chorrito de agua y vamos a darle un par de minutitos a que esta salsa agarre cuerpo ya está hirviendo mi salsa pasaron unos minutos miren que linda y ahora vamos con los huevos vamos a hacer espacio ahí los huevitos simplemente los ponen con cuidado que no se les vayan a romper las yemas para que quede bonita la presentación podemos poner dos huevos, tres huevos dependiendo de la cantidad de comensales lo ideal es poner un huevo por persona tengo mis huevos entonces le voy a poner un poquito de sal una pizca de pimienta y dejamos por unos cuatro minutos que se cocinen al punto que a ti te guste miren como va esto que maravilla ya están en el punto los huevitos como a mí me gustan como les contaba la idea de este plato es que se sirve en el mismo sartén miren que cosa más preciosa y además como les contaba lo pueden servir con una ensalada verde grande como un almuerzo lo pueden servir a la hora de la once lo pueden servir como un desayuno tarde como una cena para picotear la verdad es que tiene montones de alternativas lo vamos a terminar siempre con hojitas verdes cilantro, albahaca lo que ustedes prefieran un poquitito de pimienta un chorrito de aceite de oliva en crudo para darle brillo y en este caso yo lo serví con un pancito integral con unas tostaditas así que una súper alternativa espero que se animen, que lo preparen se van a acordar de mí les va a encantar y todos los ingredientes para esta receta por supuesto que los encuentras en supermercados Unimark ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.